Se había comentado que Silvia Pinal seguía mejorando y podría regresar a su casa, pero la nueva información que hay es que hasta los momentos la actriz no regresará a su casa, seguirá internada en el hospital, sin más que decir sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Así es la información que han dado a conocer de que Silvia Pinal seguirá los próximos días en el hospital, esto con el fin de que los médicos sigan evaluando cómo evoluciona su salud. Esta información la dio a conocer su hija Silvia Pazquel a los medios, sin embargo, diría que se encuentra muy bien, que sus signos vitales son estables, me imagino que por la enfermedad mundial ella tiene una tos y como habían dicho que presenta una infección en las vías urinarias, pues los médicos se están encargando de controlarla. Silvia Pazquel había comentado en un programa cómo pasó la navidad de este año y comentó que fue muy distinto a los demás porque la familia tiene la costumbre de celebrar en la casa de Silvia Pinal, pero como ella en estos momentos se encuentra internada en un hospital, pues la hija y la nieta de Silvia Pazquel la pasaron junto a ella en su casa, pero que los demás se fueron a la casa de Alejandra Guzmán para así poder celebrar la navidad. Pero aunque la familia estuvo dividida debido a este proceso que están viviendo, no estuvieron tristes debido a que la salud de Silvia Pinal está estable. Sobre esto que estaban comentando que si Silvia Pinal mejoraba podría regresar a su casa, Silvia Pazquel dejó algo muy en claro y la verdad es que estaban viendo si sacaban a Silvia Pinal del área de las personas que tienen la enfermedad mundial y la llevaban a una habitación individual. Es decir, que esta sería la única decisión que han llegado a tomar o que han pensado tomar hasta los momentos con la actriz. Obviamente que los seguidores de Silvia Pinal han estado un poco preocupados debido a esta noticia que ha salido, pero que al ver el mensaje que dejaría Silvia Pazquel en su red social comentando que su mamá estaba estable, pues ya las personas también están tranquilas y desean pronta recuperación a Silvia. Hubo algo que en estos días abrió una gran polémica en la familia. Recordemos que la periodista Adela Micha diría algunas cosas acerca de Silvia Pinal sobre que si ya ella iba a partir físicamente y según ella no se dio cuenta que la estaban grabando y dijo algunas cosas fuera de lugar y al parecer la periodista se contactaría con Silvia Pazquel para pedirle disculpas por lo sucedido, aunque Silvia dice que de verdad al principio no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Adela lo que le decía es que las personas habían malinterpretado sus palabras y debido a esto Alejandra Guzmán estaba muy molesta con la periodista. Cuando Silvia Pazquel vio el vídeo, se lo envió a Adela y le dijo que sí se había pasado de la raya con las palabras que utilizó referente a su mamá. Qué lamentable por lo que tuvo que pasar esta periodista, pero a veces debemos tener cuidado con las palabras que pronunciamos. Lo bueno de todo es que la salud de Silvia Pinal está estable, ella se encuentra bien, aunque sabemos que ella aún no va a salir del hospital, sino que quiere trasladarla a una habitación privada. Sigamos esperando por la pronta recuperación de la diva del cine mexicano. Si te gustó nuestro vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.